¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en Destiny 2 y vamos a conseguir el emblema secreto de Zatau. Antes de esto, los invito a que se suscriban, a que dejen su like y que lo compartan. Para empezar, es necesario conseguir este sniper que conseguimos en la fragua de Nessus, llamado Mirada Tátara. Ahorita, para conseguir este emblema, tenemos que ubicarnos en la tierra, en la fragua de la tierra, pero necesitamos el sniper que conseguimos en la fragua de Nessus. Ok, ahora nos equipamos el sniper y con la mira vamos a ver unos símbolos. Estos símbolos solamente aparecen con esta arma, así que por eso es necesario conseguirla. Nos ubicamos aquí en el símbolo del tigre, nos paramos lo más cerca posible de él y desde esta ubicación, sin movernos, vamos a dispararle a otros símbolos. El primero es el pez. Después sigue la hoja. Y la casa. Ahora nos vamos a ubicar en el símbolo del dragón. Ahí como pueden ver, ahí aparece el símbolo del dragón y nos vamos a acercar lo más posible a este símbolo, tratar de estar encima de él. Y ahora vamos a dispararle a los otros símbolos para hacer otra secuencia. El símbolo de la casa. El conejo. Y el bambú. Y por último, la casa. Y así es como obtenemos el secreto de Zatau. Este emblema que es de rango leyenda. Así es como se obtiene. Espero les haya gustado este video. Ojalá y lo compartan, se suscriban. Y pues perdón por el nombre que le puse a los símbolos. A lo mejor está erróneo, pero pues así es como yo los identifico. Y ustedes los pueden llamar como ustedes quieran. Yo me despido, guardianes. Que tengan mucha suerte. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!